Para bailar la bamba Para ser tu cuñada, para ser tu cuñada Yo necesito que me des a tu hermano, que me des a tu hermano El más bonito allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba A little bit of limbo, a little bit of samba Yeah, a little bit of limbo, a little bit of samba You're doing la bamba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Come go with me, come go with me, come go with me Everybody Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bara, bara, bamba Ay, cupido te pido Ay, cupido te pido Por compasión que se acabe la bamba Que se acabe la bamba Vengo a otro zona Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Ay, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba 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 Bamba